No lo que mi ser presagia, no hace nada, no lo hace en el imperio Será que abarrojarme de este mundo, ha llegado el tal fatal momento Y en mi niebla se caverna horrible, su milenio estive en el eterno Será que se le abre el cielo a los mortales, en ellos mi derrota, venga quiero Pues tiene prometido un paraíso, si consagra su leal afecto No, no gozaré inmortales de esa dicha, mientras los ven, en su alma tenga alientos Mis reinos tendré sobre la tierra, y venceré al pecado por mis medios Y hay del cruzado de otro poder, intenta frente al mí oponer Pues prometo declarar la guerra del exterminio, sin trego ni cuartel, y en tal empeño Yo, por bandera llevaré la rabia, el odio y el furor compañeros Siempre duerme, si nos ven un día, su venganza fulmina contra el suelo Fielos mío, me dio aquel que mi ser creó, que haya prometido, mi cabeza una mujer Ser madre, y que virgen quede, eso no creo, ni lo pienso Pues entre más santa sea, más hermosa y más divina, ¿qué puede haber en la tierra? Hasta ellos tengo, tan valientes y tan leales se muestran Que las murallas más altas, han derribado sus fuerzas Para que juzgue el orbe, que luz no es verdad profesa Horrible noche, desde el caos profundo Sobervio eclipse, desde el primer mundo ¡Sí! Un hombre al mundo Y la cuenta, y quería trazonarlo Alor me da tanta ofrenda Vení, pecado espantoso Genio todo del aberno Para que venga el infierno Y juña tan espantosa ¡Ah! Tu príncipe y señor Yo te merezco puntual Yo de nuevo te merezco servirte ¡Tú me mandas! ¿Cómo? Cuando escuchan mi loco acento No vienes veloz, rasgarlo el viento ¡Ah, señor! ¿Y qué causa cuidado, trabato, te desvela? ¿Cuándo sabes, gran señor? ¿Qué conviene esa? ¡Póndos no te mandas cualquier cabeza! Todas vuestras confusiones ¿Cómo has hecho el escuchado? ¡Eso es pesado y un vico! ¡Pero están acobardados! ¡Que soy del mundo de la ruina! ¡Sin duda se te ha olvidado! ¡Es el primero placar! ¡Qué más salvas te ha dado! ¡Fíjame esas cavernas donde sin fin! ¡Lamentan tantos infelices! ¡Qué me ponen astucia y engaño! ¡Príncipe del imperio del pecado! ¡Espíritu soberbio condenado! ¡Aló mi gozo luego del aberno! ¡Eso es el total del mundo! ¡Que crees de la culpa original! ¡Que es tuyo y sin disculpas! ¡Que todos en el rol participaron! ¡Que con la culpa fueron engendrados! ¡¿A qué puedo servirte? ¡Ayúdenme, verás! ¡Del suétero arrelozo! ¡De mil bregas cavernas! ¡Venita mi gozo sucia! ¡Que os llamo para una empresa! ¡Aunque somos gran señor! ¡Los dos nacidos un tiempo! ¡Nada puede perder! ¡Este los dos hermanos! ¡Y viva mejor ocasión! ¡Con nadie me deja vuelvo! ¡Aunque el empeño te aflige! ¡Este tiempo lo perdamos! ¡En mis suscitadas razones! ¡Lo dejaré demostrado! ¡No es que yo soy astucia! ¡Aunque es astuto el pecado! ¡No ha de entrar por puerta alguna! ¡Si yo primero no la abro! ¡Que debe quedar confesado! ¡Que si triunfamos ha ofrecido! ¡No es porque nos ha ganado! ¡No, que es cierto señor! ¡Que caos a vuestro cuidado! ¡Aunque es tan cruel y leve que me aflige! ¡De manera que si os hablo del asunto, haz de caos a vuestro! ¡Nunca puede salir! ¡Que en un vasallo haya molestias! ¡En el urgente servicio! ¡Aunque es el asunto! 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 ¡La marzo se puso esta tormenta! ¡Aunque es el asunto! ¡Por여 los ve valientes! ¡Si acaso van a ver mis fuerzas! ¡Para poderte a liberar! ¡Eques con ventas y penas! ¡Que me animo de tal suerte! ¡Que me valen ya tan ciega! ¡Que me dio eso como más! ¡No me suerte no te vienes! ¡No me suena escuchada! ¡No me suena escuchada! ¡Qué estoy haciendo el señor! ¡Que te flingues hueve de alta! ¡Pues sentados y escuchad! Porque he recibido vecinos para que separa la causa de mis horribles pesares y el inicio de mis penas trayendo el día que la da gente que te dice la antigua idea que el mal se comunica sin duda príncipe de la luz me dio mi patria mi gente los veo dice todo el nombre que hoy de él sin luz me bate ser príncipe solo de tinieblas de los héroes de Baal por cual quiero tratar de recreación mi tema y cuando un monarca vino con almerado lo confía antes que todo lo hubiera aves, peces, frutos y fieras y ciego se ofendía al mismo a la hebra de su vida a más de esto que le daría tan fuerte guerra que un vacilesco se veía la menor y humilde fiera los elementos eran contra él para que vea que como piadoso descubrir de justicia tan severa que comparación no tiene la herida que sí encierra todo cuanto quieres hecho es para que veas que mi ciencia nada se me oculta es que todo está sujeto a ella por este mismo fin y también para que vean que nada duda el mundo a toda mi ciencia por eso oh desdichas mías por divertir mis dolencias me dediqué a la expresión cuyos caracteres eran de Isaías y de Daniel a que dolor a que pena a que comienza mi furia a que principia mis quejas a que quisiera matarme yo mismo si mortal fuera pues niego una y mil veces de ese manojo de letras pues dicen así pecado esas proféticas señas que ha de nacer de un esteril una niña cuya perla ha de ser me encanta eso no creo yo pecado que sirva de tapete que sumille mi grandeza no ha de nacer porque con rabia tantos pedazos me hiciera sigamos pues el asunto para abreviaros mis penas tosé la de ser su vientre porque ha de nacer un niño que es el macés que se espera que después de que Manuel nazca ha de quedar tan doncella como antes tan terza es limpia como la más rica perla José ha de ser su hermosa de una nueva naturaleza en fin amigos ya viene el mesías que se espera para redimir al mundo para combatir nuestras fuerzas sacando del cautiverio del pecado almas diversas por lo que digo pecado con arrogancia hoy gima todo el infierno que este nuevo Adán llega tocad infiernos furiosos cajas y roncos